¡Que lo viva a ti! ¡Bienvenidos a esta video de Gran Sacaman! ¡Yo soy The King! ¡Bienvenidos a un nuevo Rap Up! Correspondiente al mes de enero, perdón por estar atrasado pero saben que estuve medio mal Ya se me está pasando la urticaria que tenía, por suerte fui al médico, me di unas pastillitas contra la urticaria así que... y tengo que aguantarme unos días mientras se me pasa así que... ya estoy bastante mejor, de hecho ya tengo una cara menos roja que la ultima vez así que... estoy bastante mejor. Bueno, tengo varios libros y cómics que enseñarles hay algunos que quedó... hay uno que quedó fuera del lugar porque lo estoy leyendo ahora y no... pensé que iba a llegar a terminarlo para ahora y no, pero bueno... tengo un total de 1, 2 cómics sin novelas gráficas y después 1, 2, 3, 4, 5, 6 libritos así que... vamos a empezar si no se hace muy largo... eh... tenemos por aquí el manga... a partir de ahora voy a intentar en los Rap Ups... contestar un manga... por lo menos... por lo menos esta manga, esta historia que planeo leer aunque sea un tomo por mes... y estoy hablando de... Fairy Tail... escrito por... Hiro... Nashina... Mashina... He oído hablar mucho de este... manga y... la verdad he leído el primer estuvo bastante divertido e entretenido... me ha gustado mucho así que seguramente seguiré leyendo las aventuras... a ver... básicamente esta chica que es maga... que... maga media novata... que invoca... espíritus con llaves... que se yo... y bueno conoce a este chico que es un mago de fuego y se une a su gremio de magos... que digamos que son todo medio... tío al aire digamos... pero son buenos magos... pero cometen muchas torpezas a veces digamos... pero bueno... la verdad que... la historia me ha gustado el mundo... me ha gustado así que vamos a continuar leyendo a ver que tal... continúa esta historia... y leí una novela gráfica... leí... arena blanca de Brandon Sanson... ¿saben? es probable que venga Brandon Sanson este año a la feria... del libro... así que... todavía no hay nada concreto... todavía no hay nada confirmado... pero... por si hubiera dudas... quiero leerme todos los de Sanson... así que quería leerme este... novela gráfica que tenía pendiente hace rato... y me ha gustado mucho... va sobre... un mundo donde hay... ciertas personas que tienen magia de arena... que puedan hacer cosas increíbles con la arena... o sea... hacen magia con arena... simplemente... por eso se los conoce a algunos como los magos de la arena... y bueno... tenemos a este... nuestro protagonista... que le van a pasar un montón de cosas... y... le tengo muchas ganas... porque este creo que es el volumen 1... y estoy ansioso por leer el volumen 2... porque se quedó ahí... medio que... necesito leer el segundo volumen... pronto... creo que ya salió en Estados Unidos... así que... espero que... en algún momento llegue aquí... ya veremos... pero creo que a este le puse... 4 o 5 estrellas... y este creo que también... no me acuerdo... ahora... bueno... pasemos ahora a una segunda parte... que me terminó sorprendiendo... estoy hablando de... el hijo dorado de... Peace Brown... esta es la segunda parte de... la saga Amanecer Rojo... a mi la primera no me había gustado... más bien... me había decepcionado... porque me esperaba muchas cosas... que... que... a ver... me esperaba otra cosa del libro... y bueno... y... la primera mitad del libro... no sé... no me gustó tanto... si pasan un montón de cosas... la verdad es que... pasan un montón de cosas... en cada capítulo pasa algo... así que... no puedes pegar un ojo... pero sí... sentí que había mucha violencia... y sangre... los primeros... y política... los primeros... páginas... la primera mitad... y estuve a punto de abandonar el libro... abandonar la saga... me decidí a continuar... y me terminó sorprendiendo... porque el final fue... wow... el final ese... no me lo esperaba... para nada... para nada... y me sorprendió... muchísimo... y ahora... sí o sí... si voy a leer... el tercero... mañana... azul... que está en mi... octubre de febrero... no hice el tibial de febrero... para... Instagram... este es el tibial de febrero... mi... mi tibial de febrero... así que... ansioso... por saber... cómo termina esta saga... y creo que le puse... 4 o 5 estrellas... en Google... bien... vamos a continuar... con otra segunda parte... y estuve leyendo... Gemina... de... Amy Kaufman... y Jay Kristoff... y la verdad... wow... también... me pasó... parecido... al... a este... o sea... pero este siempre me... me estuvo gustando... me costó entender... pero fue... empezó tranquilito... y... casi fueron... pasando más cosas interesantes... y al final... fue también... wow... con cosas que no me esperaba... así que... sinceramente... me ha encantado... casi igual... que el primero... o sea... y necesito saber... qué va a pasar ahora... en el último obsidio... que tengo que comprármelo... hace varios... días... que estoy intentando comprármelo... y con todo esto que me pasó... no pude... así que... pero... me ha encantado... o sea... pero... tuvo un comienzo... un poco flojito... y... quizás a mí... al principio... me costó... empezar a entender... algunas cosas... pero después... más o menos... uno va entendiendo... a ver... yo... entiendo quizás... 60... 70%... de lo que leo... porque como... no tiene traducción... en español... porque... Penguin... y sus traducciones... y sus cosas... pero bueno... pero igual... aún así... me ha encantado... lo que entendí... me ha encantado... y... por eso... tiene 4 o 5 estrellas... en Google... y lo recomiendo muchísimo... bueno... ahora sí... vamos con las... cuatro sagas... que he empezado... algunas las voy a continuar... otras no... pero bueno... tenemos aquí... una canción salvaje... de Victoria Schwab... saben que... Victoria Schwab... ella sí está confirmada... para las ferias... ya está casi... 100% confirmada... así que... sabe que le pasa... algún último momento... como pasó... con Maggie... en su momento... pero bueno... eh... me ha gustado... me ha gustado... me hace acordar... justamente... de esta otra... que voy a mencionar después... pero... estuvo... muy buena... y el final también... fue... muy guau... o sea... al principio... no... no... no me gustaba mucho... pero... se fue poniendo más interesante... y al final... estuvo... muy bueno... y ahora... sí... quiero... tengo muchas ganas... de leer la segunda... y última parte... de esta... biología... así que... veremos qué tal... sale... y le puse... cuatro o cinco estrellas... en Google... pero básicamente... eh... va de un chico que es un monstruo... de una chica que... le gusta cazar monstruos... y que tienen que... aprender a vivir... a convivir... y llevarse de bien... para el beneficio de los dos... básicamente... porque estamos en un mundo... en una ciudad donde existen... tres clases de monstruos... y... digamos que... el protagonista... también... uno de los protagonistas... es un monstruo... y supuestamente... es el de los peores... porque te... succionan el alma... hay otros que directamente... quizás te... descarran... te cortan... pero... la historia es muy buena... o sea... Victoria Shepp tiene sus historias... tan tenebrosas... pero... está muy bueno... o sea... hasta ahora... no hay nada de Victoria... que no... no me haya gustado... así que... estoy feliz con eso... tenemos aquí... cazadora... de hadas... de Jennifer... Amentroth... y... qué decirles... o sea... todas sus historias... se parecen... o sea... ya estoy contando... cada vez... que todas sus historias... son bastante parecidas... una protagonista... chico... aparece... de repente... un chico... o algo... se enamora... qué sé yo... básicamente... siempre pasa lo mismo... o sea... siempre hay algo... paranormal... la chica siempre es... es... cazadora... o mata... demonios... o algo... pues... aquí las hadas... son como demonios... y... eh... cazan hadas... hadas... que son malvadas... entonces... aparece... estos chicos... de otro país... que también... caza hadas... y... y... obviamente... pasan cosas... y... lo interesante... es que la chica esta... vive con un... duende... hay un duende... la chica esta... vive con un duende... que encontró un día... en la calle... y... 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 ahora vive con ella... que se yo... y la ayuda... con sus misiones... y esas cosas... y la verdad... que esta... muy buena... o sea... y me encantó... el personaje del duende... muy divertido... muy todo... el duende ese... definitivamente... es uno de mis personajes favoritos... y... eso hizo que disfrutara más... y... lo único... el plotus... es medio predecible... el plotus... es medio predecible... porque... yo ya se como se llama... el segundo libro... entonces... yo ya sabiendo... como se llamaba... el segundo libro... y a ver que mencionan... esa palabra... era obvio... era obvio... como yo he terminado... o sea... pero si vos no sabes... como se llama... el segundo libro... puede ser que te sorprenda... yo como... se como se llama... el segundo libro... no me sorprendió... para nada... el plotus... pero... es que tiene eso... todos los libros de Jennifer... son parecidos... y... tarde o temprano... te parece... entonces... uno puede adivinar... los plotus... así que... pero bueno... igual... más allá de eso... pasaron cosas interesantes... y me ha gustado... y obviamente... quiero continuar la saga... así que... 4 o 5 estrellas... en good lips... después... vamos con... la mejor... y la peor... lectura... de este año... la mejor... de este mes... perdón... la... mejor lectura... ha sido... El vestuario de acting... de Laura Gallego... me... ha gustado mucho... eh... eh... yo sé que hay algunos... que no les ha gustado... pero a mí... no sé... me encantó... es la primera vez... que leo a la autora... y sinceramente... me encantó... o sea... para que vean... de qué va la historia... estamos en una sociedad... en un mundo invandido... por los monstruos... nadie sabe por qué... perdón... y nuestra pequeña... AXDIN... vive... en... en un pueblito... alejado de... bien alejado... de otros pueblitos... escondido... ahí... medio... entre otros pueblitos... y... bueno... el tema es que... el pueblito se está haciendo... cada vez más chico... se está matando... a casi toda la gente... de la aldea... los monstruos... y... ella... una vez... un monstruo... digamos... le atacó la pierna... entonces... está media... renga... coja... entonces... no puede hacer mucho... y no puede salir a pelear... contra los monstruos... entonces... se tiene que... quedar cuidado... y hacer medio drama de casa... pero ella... siempre tiene ganas de hacer... algo más... hasta que... le escriba de la aldea... unos pocos que hay... porque... no... no hay... hay poca gente que sepa... leer... o escribir... porque... se están preparando... todo el tiempo... para cazar monstruos... pero este escriba... que quiere tener... como un... legado... alguien que... siga... le enseña a leer... y escribir... y bueno... así... ha decidido usar... ese conocimiento... que recibe de escriba... para hacer... su propio libro... eh... un... compilatorio... de todos los monstruos... que... que ha conocido... y decides... allí... al exterior... con la ayuda... de unos... eh... buhoneros... se llaman... pero son como... mercaderes... que van de pueblito... en pueblito... y... ahí... y... en cada pueblito... hay monstruos diferentes... y... alguien... va a ir... con los buhoneros... de un pueblito... a otro... con estos mensajeros... mercaderes... y... va a ir completando... su bestiallo... pero... ahí con... conocen... la leyenda... de una tal ciudadela... en la que... no atacan... los monstruos... entonces... porque supuestamente... hay unos guardianes... protegiéndola... de los monstruos... así que... por eso se llaman... los guardianes de la ciudadela... entonces... Ashin... quería conocer... esa ciudadela... y... seguir completando... su bestiario... así que... la historia está... muy buena... obviamente... casi todo el tiempo... vemos el punto de vista... de Ashin... aunque... llegue a cierto punto... que vemos el punto de vista... de Shane... que es el protagonista... creo... del segundo libro... El secreto de Shane... y... porque Shane... obviamente... evidentemente... es importante... en esta saga... y... y... la verdad... está... muy bueno... a mí me ha gustado... mucho... me ha gustado... Ashin... me ha gustado... Shane... y... este final... increíble... casi... que lloré... con ese final... que no podía creer... este final... y necesito leer... el segundo... pronto... así que... seguramente... estaré terminando... esta saga... este año... porque me ha encantado... en serio... ya me estoy quedando... sin voz... vamos ahora sí... con el... peor... libro... del mes... y ese es... Wildcats... de Joseph L. Martin... aunque en realidad... descubrí que Joseph L. Martin... no lo escribió... lo editó... Joseph L. Martin es... editor... hay otros autores... acá están todos los autores... creo... pero Joseph L. Martin... digamos que es... editor... y... quizás eso... me vino abajo... pero... la historia en sí... es... buena... a ver... básicamente... apareció un virus extraterrestre... que creó... mutantes... con superpoderes... todo esto sucedió en 1946... ¿no? entonces... bueno... no sé... el principio... es entretenido... pero... después... como que... empiezan a hablar mucho... de política... de cosas... y... no me gusta... la forma que está de contar... porque está como... a través de informes... y cosas... pero... son muy largas... páginas muy largas... y... llega un momento... que sinceramente... a mí... me aburrió... y no pude continuar... llegué hasta la página... 150... más o menos... y te juro... no... no podía continuar... me aburría mucho... no entendía... demasiado... lo que pasaba... y... no sé... no... sinceramente... no... no pude continuar... me aburrí mucho... y... te van contando... diferentes aspectos... no sólo la historia... de un personaje... que... que empieza y termina... no... te van contando... diferentes aspectos... diferentes mutantes... que salieron... de este virus... qué sé yo... y... sinceramente... no... no... no pude terminarlo... y de tu... quedas... dos de cinco estrellas... doscientos... porque realmente... esperaba... otra cosa... yo pensé... que esto... lo había escrito... y después me di cuenta... que no... entonces decidí... abandonarlo... porque yo sabía... que no iba a poder... continuarlo... y... el que estoy leyendo ahora... que no llegué atrás... es... el... regreso de Anna Clower... pero van a tener ya... la reseña de este... en... en... en febrero... o sea... me quedan... menos de cien páginas... dirías... terminarlo hoy... así que bueno... bueno... se está haciendo muy largo el vídeo... vamos a dejarlo por aquí... espero que les haya gustado... pueden dejar un like... comentar... todo lo que queráis... y nos vemos pronto... bye...